¿Quiénes de aquí han tocado un poco de Webpack? Voy a centrarme más también en los ejemplos que más comunes son y al final también voy a poner un poco más de código y para la gente que no ha tocado tanto. Bueno, empezamos presentándome. Soy inicialmente de Barcelona, llevo ya aquí viviendo cuatro años y estoy trabajando en TGX, una empresa de gaming, de una plazo de forma de gaming, no hacemos juegos, y como lead front-end developer. Entonces, empezando. Quiero que os centréis un poco y que penséis en qué se basan los proyectos web. Y es que principalmente lo que tenemos son muchos archivos de diferentes extensiones, ya sean JavaScript para nuestro navegador, los CSS para los estilos, incluso SVGs. Tenemos, porque son precompilados, tenemos bastantes cosas, ¿no? Y claro, cualquier persona se puede pensar en el plan de, bueno, esto lo puedo hacer yo, ¿no? En plan de, esto es fácil, yo puedo manejar todos estos archivos fácilmente, ¿no? Puedo estructurarlos o puedo minificarlos, ¿no? Pero es bastante complicado. Entonces, aquí es un poco en plan de, venga, vamos a buscar por Webpack a ver qué es capaz de hacer por nosotros y cómo nos puede ayudar, sobre todo. Para ir un poco introduciéndonos poco a poco, ¿no? Webpack es, bueno, básicamente también está, es usado por grandes empresas. Estas empresas aquí son las típicas empresas que le ponen pasta a Webpack, que es decir, no son las típicas minoritarias, son empresas grandes, y que están apoyando y dando un montón de ideas, sobre todo para que Webpack sea el futuro, que nunca se sabe porque en el JS todo cambia, y a ver si sigue un par de años más. Entonces, a simples rasgos, ¿qué sería Webpack? Webpack es un empaquetador de modelos estáticos, es decir, él se encarga de darle unos archivos de entrada y él, a partir de unos procesos que ahora veremos, te saca unos archivos de salida. Entonces, esto también es bueno, ¿no? Porque de la versión 4.0, Webpack no requiere ningún archivo de configuración para hacerlo funcionar. Esto es bastante engaño, porque sí, es verdad, se puede hacer funcionar, pero es demasiado básico, no puede hacer casi nada, y las cuatro cosas que puedes poner inline en el comando no te da para hacer grandes cosas. Pero bueno, para empezar a toquetear puede estar interesante. Entonces, Webpack, esto sería un poco un gráfico sencillito, ¿no? Que es el que sale en la típica web de Webpack, en el que te dicen, mira, tú me das todos tus archivos, yo a través de unos procesos que ahora, como dije, explicaré, te puedo sacar unos diferentes assets, ya sean minificados, spliteados o de diferentes formas. Allí, como vemos, tenemos todo un engorro de activos por ahí, que imagino que nuestro proyecto lo tendremos organizado, pero son bastantes, y aquí vemos que tenemos solo un único, que sería, por ejemplo, en este caso, pues, nuestro navegador, se descargaría solo nuestro JS y nuestro CSS. Por cierto, si alguien me quiere interrumpir, prefiero que me interrumpa ahí durante la charla, porque a lo mejor si no se os pierde bastante cosas. Si tenéis cualquier duda, me levantáis la mano y yo intento resolverlo, ¿vale? Esto sería un poco, entrando en batería un poco, ¿no? Esto creo que más o menos lo conocemos un poco todos, ¿no? En plan de el típico import, el require. Nosotros tenemos que si hacemos un import, tenemos dos archivos. Tenemos nuestro index, que sería, por ejemplo, el punto de inicio, donde Webpack, en este caso, va a atacar, el que va a ejecutar y que va a parsear. Y cuando se encuentre, por ejemplo, el llamado import, ese import lo que va a hacer es requerir otro archivo que está afuera. Esto también es bueno porque, bueno, eso ya de por sí lo hace, no lo hace Webpack, quiero decir, pero lo bueno de esto es que tenemos nuestro entorno en cada uno de los archivos por separado. Esto para poder trabajar, como lo usamos todos hoy en día, pues, tenemos nuestro, cada archivo, puede ser una vista, un controlador, lo que sea, y es independiente de todos los demás archivos. Podemos también exponer variables fuera, pero bueno, esto ya no voy a entrar mucho aquí. Webpack, sobre todo, se define, ¿no?, por el code splitting. Es decir, esto sería un poco lo que la gente a lo mejor instala Webpack, lo configura, y por defecto no te hacen mucha cosa. Y uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que cuando nuestra aplicación es bastante grande y el usuario se descarga en nuestro panel, por así decirlo, se está descargando toda nuestra aplicación, ya sea el JS y el CSS. Entonces, es bueno, entre comillas es bueno, porque eso hace una única petición, tiene más latencia, pero si nuestro panel es grande, estamos haciéndole descarga, por ejemplo, a una persona de un teléfono móvil un archivo pesado. Es lo que está explicando aquí. El contact sería en plan de que tenemos toda la vez. También lo que podemos hacer, sin usar Webpack, me refiero, o usando también, petición por módulo. Nosotros lo que podemos decirle es, vale, cojo mi aplicación, la separo por módulos, en plan cada input puede ser un módulo diferente, y esto puede decir, coño, está guay, ¿no?, cojo todos mis módulos, los separo, no sé qué, y el usuario solo se va a descargar el módulo que se requiere. Esto es bueno, pero también es malo, porque le estamos haciendo un overgeat a nuestro usuario. Es decir, se está descargando demasiados archivos solo para mostrar un home, por ejemplo. Webpack, lo que te probé, es el tema de los chunks. Lo que puedes hacer es alucinar en un único archivo una cantidad de vistas. Es decir, si nosotros los pusiéramos, por ejemplo, como he explicado antes, uno por cada archivo, si una vista requiere de varios archivos, se va a tener que descargar a lo mejor cinco o seis. De esta forma, descargándonos solo un único JS, ese ya contiene los cinco o seis archivos que ya están listos para ir a la vista. Esto es muy bueno porque obtenemos directamente lo que queremos y tenemos menos overgeat contra el servidor, o sea, contra el cliente, y tenemos mucho menos peticiones. Esto se puede configurar de muchas formas, y Webpack también es de transversión 4, es mucho más sencillo, e incluso es bastante inteligente y puedes decirle, o sea, él puede saber qué módulos son en común y te puede expliquear a uno básico, uno normal, y puedes tener uno por cada vista porque solo tenga los archivos básicos. Este es uno de los temas que luego veré un poco más a fondo porque creo que es el que más es interesante. Pero bueno, aquí estamos hablando de JS y de los demás archivos, ¿dónde están? Porque claro, aquí tenemos los PNG, los JSX, todavía impusen los BUE porque están por ahí, y tenemos bastante más archivos. Entonces, esto es cómo se procesan, ¿no? Y aquí es un poco donde entramos en los loaders. Vamos a hablar un poco de los conceptos de Webpack, ¿vale? Es decir, Webpack tiene estos cinco conceptos, que son los que dice la web, tiene bastante mucha más configuración, pero estos son los conceptos básicos que hay que saber para poder un poco entender, ¿vale? Tenemos lo que son los entries, los output, los loaders, que es el que ahora explicaremos. Tenemos los plugins y tenemos el último que entró en la versión 4, que es el mode. Vamos a ir uno por uno, viendo un poco qué es lo que es, ¿vale? Esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero tú, Webpack, cuando lo configuras por defecto, solo sabe leer archivos JS y JSON, que es, por ejemplo, lo que te hace Node. Tu Node le dice que te importe un .css y te dice que sos, ¿sabes? Que eso no funciona así. Entonces, claro, los loaders están hechos para que tú puedas procesar otro tipo de archivos. Los loaders únicamente lo que hacen es procesar diferentes tipos de archivos. Entonces, tenemos un montón de loaders para Webpack, sobre todo tenemos, para procesar otro archivo, como hemos explicado antes, si importamos un .css o un .jpg, que podamos tratar ese archivo y podamos entregárselo a nosotros como programadores, por ejemplo, en forma de string, en plan de que me dé la ruta donde está, y por debajo lo pueda él copiar a una carpeta y nos dé la ruta, ¿no? Tenemos transpiladores en plan Babel, si le ponemos un .js y queremos usar las últimas, los polyfights y todo ese rollo de Babel, tenemos que tener nuestro Babel RC configurado, entonces tu webpa le puede decir, mira, todos los archivos .js me los vas a pasar por Babel, Babel se va a encargar de hacer lo que quiera y tú me vas a dar el archivo resultante, ¿no? Tenemos también el tema de plantillas, HTML, si queremos importar HTML o usar un HTML como índice, también podemos usarlo, jade, bastantes, ¿no? El tema de los estilos también, que es un poco el tema de archivos, de procesamiento de archivos, pero abajo de estilos podemos usar post-css, nosotros podemos decirle, mira, los archivos que sean .css me los pasas por post-css, o incluso podría decir en plan de, mira, los archivos que sean module.css, pásamelo por post-css, pero además le agregas el module, para que a mí me devuelva un archivo JSON en el que yo pueda saber qué clase es la que puedo usar, ¿vale? Esto también lo veremos un poco más adelante, porque creo que también es uno de los puntos que más se usa. Luego tenemos el tema de lightning y de testing, que no son muy usados, pero sí que puedes poner el linter para que te cante en tiempo de compilación los errores. Y después de framework, pues tenemos a Vue, Polymer y Angular, que también tienen su propio loader para poder leer los archivos de Vue y de Polymer. En el caso de JSX también tendría uno que estaría en el tema de procesamiento de archivos porque no llega a ser un framework, llega a ser un archivo, lo transformaría nuestro HTML en JSX. También tendríamos que usar un loader que por debajo, si usáis React Create App, ya lo está usando. Entonces, aquí entramos en los plugins, ¿vale? Sí, pongo esta cara porque aquí la gente donde más dice, ¿qué mierda se está? Yo copio y lo pego aquí, esto funciona bien y ya está, ¿no? La gente no sabe lo que está poniendo, pero lo pone ahí todo. Y es fastidioso, ¿no? Saber lo que se está haciendo. Entonces, esta explicación puede ser un poco larga, ¿no? Pero los loads lo que hacían era transformar nuestros archivos. Ellos, tú cuando importabas un archivo, lo transformabas y te daba una respuesta. Esto lo que hace es algo mucho más complejo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un plugin, puede ser el más básico, puede ser un minificador. Es decir, quiero que cuando mi compilación haya pasado por Babel y todos los loaders posibles, quiero que se minifique. Pues le puedes poner un plugin que lo que va a hacer es minificar ese archivo. Es decir, se encarga ya del archivo que se ha procesado. También se puede usar como archivos que no se han procesado, pero no suele ser así mucho. También se puede usar, como dice aquí, para la inyección de variables de entorno. Es decir, nosotros podemos modificar una variable de nuestro archivo con uno de los plugins que hay. Luego pondré también un poco más de ejemplos, pero quiero un poco ir explicando los conceptos básicos que va diciendo Webpack y luego ya vamos viendo. Entonces, para hacer un poco de recap, tenemos nuestros entries, que serán nuestros archivos, en plan que tenemos nuestros JS, nuestros CSS, nuestros PNG, tenemos nuestros archivos, tenemos luego los loaders y los plugins que están dentro de Webpack y una vez que nosotros tenemos ya resultante final, tenemos un apu, en plan de, vale, tenemos ya nuestro JS que ha pasado por el Babel, lo ha transformado, le ha puesto todos los polyfives que necesitaba, después un plugin lo ha cogido, lo ha minificado y me lo ha dejado bonito para servir. Podría incluso poner el tema del splitting para separar varios archivos y podría tener varios JS o varios CSS también se podría o incluso el tema de las imágenes también se pueden tratar. Tú puedes comprimir imágenes con Webpack. Entonces, vamos a empezar un poco con los ejemplos, ¿vale? Si está la cara que te queda cuando ves esto, pero bueno, que no hayas dado Webpack, sencillo, se instala, la versión 4 ya trae un click, que no es click como tal, bueno, sí, pero no, ya lo veréis cuando lo séis. Y nada, si estar así, o sea, si iniciáis un proyecto, lo instaláis así, básicamente, y luego es tan fácil como usar el Webpack, el comando, que está dentro de la barra BIM, puedes usar el NPX, creo que también, pero ellos te recomiendan, bueno, te recomiendan, ellos dicen que te instales el click globalmente y lo uses, porque así no tienes conflicto con los proyectos, pero bueno, eso lo pusieron después, así como lo pusieron al inicio, así se quedó. Entonces, Webpack, por defecto, si tú ejecutas el comando Webpack sin poner el config, automáticamente, él busca ese nombre de archivo que hay ahí. Yo lo quiero poner en plan, pues, completo, para que veamos qué archivo es el que va a usar. Pero vamos, nosotros podemos decirle qué archivo use, podemos poner Webpack, config, y la configuración que queremos usar. Es bastante amplio, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, el archivo más sencillo. De hecho, esto funcionaría incluso sin poner nada, es decir, si yo a Webpack no le pongo una configuración, esto es lo que Webpack asume como configuración inicial básica, es decir, tenemos un entry, que puede ser el que he explicado antes, un CRC, un index, y tenemos un output, en plan de, mira, toda mi salida la voy a querer en esta carpeta, en dist, y el nombre del archivo va a ser main. Bueno, me salté yo explicándolo. Y ahí tenemos un poco, ¿no?, la salida. Por ejemplo, esto no es un documento de React ni nada, aunque parezca que sí, pero no. Yo, de hecho, este ejemplo lo copié directamente de Webpack para que se lo sea más sencillo, o si interesa el documento haciendo Webpack, no parezca chino lo que estoy contando, ¿no?, porque lo he sacado bastante de ahí. Entonces, esto es básicamente una función que se la llama, coge y crea un elemento, y lo pone en el body al final. No tiene secreto. Entonces, este archivo, que sería nuestro src, nuestro index, pues una vez que ejecutamos el comando de Webpack, aquí lo puse en plan, ¿sabes?, ejecutamos el comando npm start, que es lo que hace ejecutar el comando de Webpack, esto creo que lo sabemos un poco todos, y vemos que el archivo de salida que ha emitido sería el main que hemos dicho. En este caso, antes expliqué que tú puedes decirle en el output, la carpeta y el archivo. Esto es para que cuando hagas split o cualquier otra cosa, te mantenga siempre la carpeta, porque el número de archivo puede variar. También podrías poner el número de archivo barra build, barra main, sí, pero no es lo normal que se suele usar. Continuemos, vale. Este sería el tema de los plugins. Puse aquí un poco lo de abajo para ir para no liarnos mucho, ¿no? Esto sería, por ejemplo, uno de los plugins que lo que nos va a proveer es de poder tener un HTML, esto no es un loader, es decir, para que no nos liemos, a ver si me puedo explicar, ¿vale? Si fuera un loader, lo que haría es que cuando yo importara un archivo .html, él me lo parciara y a mí, en el import, si quisiera leer algo, tendría el contenido dentro de mi variable, ¿no? Hago, por ejemplo, import hola, igual, o sea, index.html y en el hola, pues tendría contenido de HTML. Eso sería si yo pusiera un loader, pero en este caso es un plugin. Lo que me va a hacer este plugin me va a proveer un HTML básico, digamos, de entrada para mi proyecto. Es decir, podemos tener Webpack como como gestor de paquetes, o sea, como gestor de nuestros archivos, ¿sabes? Y aparte podemos decirle que incluya, además, un archivo HTML que va a construir él a partir de todas nuestras dependencias o salidas. Para explicarlo un poco mejor vamos a verlo aquí. Lo instalaríamos tal como sea cualquier rollo. Lo pondríamos dentro de nuestro... ¿Se ve bien por ahí o...? No, no se vea una mierda, ¿verdad? Pues, como aquí no se puede hacer mucho más. Bueno, aquí pone en plan, importamos, hacemos un require de nuestro archivo, o sea, del paquete y aquí tenemos un array de plugins y lo que hacemos es con el new iniciamos un nuevo... una nueva instancia de este plugin. Aquí dentro, entre paréntesis, podemos poner la configuración pero por defecto provee ya también una configuración. Es decir, nosotros cuando ponemos este plugin este ya nos va a proveer de un archivo index que puede ser utilizado. En este caso, si volvemos a correr Webpack, vemos que en este caso nos ha dado dos archivos. Nos ha dado nuestro main que nos estaba dando antes y aparte nos ha dado un index y de hecho, si abrimos el index podemos ver cómo nos ha generado... Esto es el que se ve, ¿verdad? Vale. Nos ha generado una estructura muy básica con un title por defecto y nos ha agregado una etiqueta script con nuestra ruta, nuestro archivo. Esto, si lo ejecutamos en un navegador, pues se ve nuestro... nuestra demo, básicamente, ¿vale? Esto sería un poco el... Iba a usar React, pero nada. Vale. Entonces, lo que hemos hecho es decirle a Webpack que use un HTML, ¿sabes? No voy a entrar mucho en el plugin, no quiero poner mucho porque si tengo que entrar en cada uno de los que hay, es una locura. Pero este es como uno de los más usados es el que lo quería poner en plan así en modo rápido, ¿no? Pero este plugin puede ser configurado incluso con una plantilla de JS, podéis configurar vosotros una plantilla, poner vuestras cabeceras, vuestro lo que queráis y podéis dejar en cualquier bloquecito en plan de, mira, creo que aquí me inyectes todos los scripts, todas las tarjetas de scripts. O aquí creo que me inyectes todos los CSS o lo puedes decir en plan de, mira, porque a través los inyectas tú porque también por si solo el plugin lo hace, ¿vale? También incluso hay plugins compatibles con plugins, es decir, un plugin no es independiente, puede trabajar con otro. En el caso este, el plugin del CSP que es para tema de seguridad, trabaja con este y entonces lo que te genera es la etiqueta del CSP. No sé si a quien lo conoce, pero bueno, como he dicho, la de seguridad, pues eso ya va para otro lado. Bueno, muy bien. Vale, esto creo que nos preguntamos todos que no haya usado Webpack. Donde vale, es una mierda, ¿no? Porque si cada vez tengo que compilar el comando, tengo que compilar todo, pues a mí ya nos morimos un poco de asco, ¿no? Entonces, claro, Webpack ya probé una manera de poder hacer un watch. Si, bueno, la forma arriba es la de, si le pongo las dobles barras, pues le pasa el comando justo debajo. Aquí no puse, si lo vemos aquí, le está pasando el watch a nuestro comando. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando detecte un cambio en nuestros archivos, él va a construir de nuevo todo. O sea, bueno, no va a ser entre de nuevo, sino va a coger los cambios que hay y lo va a hacer, es decir, no va a ejecutar siempre el comando por sí solo, ¿no? Sino va a coger solo el fragmento. El tía tiene su, digamos, en su sitio nuestro código. Muchas de las configuraciones también pueden ser incluidas en line, es decir, aparte como la comando pistola de watch, podemos poner varias configuraciones en line, en plan, si queremos el output o sobreescribirlo o no estamos usando un archivo de Webpack porque nuestra aplicación es súper sencilla, no va a tener nada o solo va a tener un loader, por así decirlo, podemos ponerla incluso en line. En la web de Webpack creo que está súper bien explicado todo, o sea que se puede hacer fácilmente. No todo lo soporta, pero sí la gran mayoría de cosas se pueden, aunque así tampoco recomiendo que pongáis un churro así de grande, lo que pasa es que es un archivo que es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poco ahora en el tema de los loaders. Me quiero saltar el tema de Pueden ser los loaders porque por el tema este que expliqué de HTML, ¿no? Entonces, este sería uno de los loaders básicos que todo el mundo usa, todas las librerías usan, que es el Style loader y el CSS loader. Esto básicamente es para poder leer archivos CSS. Por ejemplo, si nosotros hacemos un import de un estilo, pues por defecto weba te va a decir ¿qué pasa aquí? No sé qué. Yo no entiendo qué es esto de .ss, ¿sabes? ¿Cómo tengo que hacer para tratarlo? Tampoco se ve. Pero bueno, voy a intentar explicarlo yo. Tenemos en nuestro objeto de salida tenemos una variable que es module y dentro de ahí tenemos una que rules y tenemos un array con todas las reglas que lo consumimos a webpack. Esto creo que es la parte más interesante porque nosotros le decimos aquí tenemos un test que no se ve y le podemos poner un regex, le podemos poner una función, le podemos poner un string, le podemos poner varias cosas. Entonces, lo que va a hacer es en plan de mira, cuando yo hago un import y no conozca qué tipo de import no reconozco, voy a ir por todo este lado y voy a hacer un test. El que case primero de abajo arriba voy a ejecutarlo, o sea, voy a pasarlo por ese loader. En este caso tenemos puesto que se acaba por .css use style loader y css loader. Como estaba explicando, en plan de nuestro, en este caso es un regex, pues todo lo que case por ahí va a usar eso. En este sitio es donde nosotros podemos configurar todo lo demás. Si tenemos un .v, podemos decirle aquí y usa React, no, no se puede, pero lo podemos pasar por cualquier otro lado. O incluso si tenemos un .jpg, un .png, le decimos mira, pues quiero que me uses el file loader, que el file loader lo que hace es, te da a ti como resultante la url donde va a estar esa foto y él lo va a poner en una carpeta. Incluso ahí le podemos decir pues minifícamelo también, no sé qué, porque le puedes poner varios loaders, no solo uno. Bueno, esto, vale, esto también es interesante. Uy, que tengo, perdón. Los loaders también pueden ser cargados en nuestro código, es decir, no tenemos por qué definir en nuestro archivo de Webpack que el .css use estos downloaders. También podemos hacer dentro de nuestro import. Esto viene bien porque a lo mejor queremos sobreescribir, porque esto lo que hace también es sobreescribir, o porque, mira, porque somos vagos y no queremos que lo ponemos aquí y ya está, ¿no? Aunque no sé si usar así. Lo que, el sintaxis que tiene es básicamente parecido a lo anterior. Le decimos el loader, lo separamos por exclamaciones y el último siempre va a ser el archivo. Es decir, cuando le hagamos el import de este archivo, él no va a buscar en Webpack, hey, ¿dónde tengo que mandar los puntos css o por el que case? No, directamente lo va a mandar por esos dos. Hay que tener en cuenta que va de última a primero, ¿vale? Porque muchas veces pasa que dice, coño, esto no funciona y porque lo está poniendo a la vez. Entonces, pues, nunca va a funcionar. Y, bueno, acabando ya un poco sobre el loader, dando un poco más de tips, este creo que va a estar guay, ¿no? El que está aspirando antes, Babel, podemos decirle, mira, la regla básica, los puntos js, quiero que los pases por Babel. El use, que estaba explicando antes, puede ser un array o puede ser también uno único. Es decir, podemos pasarlo solo por uno o podemos pasarlo por varios. Lo que está explicando antes va siempre de abajo arriba, ¿vale? Va a ir uno por uno. Y, lo podemos usar con jsx también. Le pongo la x y el interrogante, en plan que tengo que hacer por js y jsx, se puede decir, si no soy muy pro de regex, pues, lo ponéis en una función, le ponéis un if ahí y si lo veis un true, pues, va a estar por ahí dentro. Pero bueno, esto ya está más que masticado, no hay que, no hay que volverse muy loco, ¿no? Vale, este será el último concepto, pero, aunque da un par de cosillas más, ¿vale? Los conceptos son los que, el dice Webpack, en plan de, mira, necesitas saber estas cuatro cosas para poder empezar ya a tocar, ¿no? Un poco más. Esta fue una de las últimas que pusieron en Webpack 4, que creo que fue lo mejor que hicieron, y es que le ponía a Webpack 4 que use ya sus clients y su, bueno, lo adhes no, pero sus clients y sus configuraciones de optimizaciones integradas. Es decir, antes, cuando nosotros hacíamos nuestro código, teníamos a lo mejor nuestro archivo de Webpack de producción y el de desarrollo, ¿vale? Eso se puede mantener, eso como cada uno como, como usa el proyecto, pero, por ejemplo, en de producción nosotros tenemos que poner a lo mejor 5 o 6 plugins porque uno se vinificaba, otro te hacía no sé qué rollo, bueno, habían varios, varios que te hacían, otro a lo mejor te cogía los módulos y te los reordenaba para que la carga fuera más rápida, bueno, una serie de optimizaciones que habían. Esto, Webpack dijo, mira, pues si por cada uno te hay que poner esto, pues es un poco rollo, entonces pusieron un modo, habilitaron un modo en el que tú le puedes decir si estás en modo producción o en modo desarrollo. Entonces, él, dependiendo de cuál, te va a ofrecer una serie de optimizaciones. Es decir, si por ejemplo estamos en modo desarrollo, él automáticamente te va a poner no de M, porque por defecto en Webpack anteriores no lo hacía y te saltaba el típico error de, ¿eh? Y esto no te ha definido. También te habilita el, dos plugins que lo que te hace es que tú puedas ver el nombre de los chunks que se están generando. Eso es cuando hacemos code splitting y en modo producción pues te agrega un par de ellos más para que no tengas que tú volverte loco, ¿no? En plan de, con una simple, con una simple variable podemos ya hacer bastante más cosas que hacíamos antes. Esto se puede, como he explicado antes, se puede poner en nuestro archivo JS o también podemos ponerlo en line. y podemos tener varios en nuestro pack que es .json podemos tener ambos varios y en vez de tener varios archivos por así decirlo, uno de dep y otro de producción que llame al mismo archivo pero que sobreescribara el mode, por ejemplo. Pero bueno, esto ya, como cada uno quiera. Y bueno, yendo un poco por los últimos conceptos, quería explicar un poco el target de Webpack. Esto es interesante porque Webpack no únicamente le puede especificar una configuración al mismo tiempo, sino que puede compilar varias configuraciones o varios entornos o diferentes destinos a la vez. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos SSR, Server Site Rendering, podemos hacer que se compre nuestro server.js por ejemplo a la vez que nosotros ejecutamos el build de producción. Entonces tendríamos nuestra copia con todos los archivos que a lo mejor subiríamos a S3 o donde queramos porque está en nuestra web y por otro lado tenemos nuestro server.js y lo podemos poner en Docker y levantarlo y sirve directamente también. Esto vale, esto de los diferentes targets tú puedes especificarle también a Webpack tú le tienes que decir también qué estás compilando en este caso. Tenemos la variable target en la que por defecto creo que web ahí está pone default o sea, por defecto si no ponemos nada va a compilar para web pero por ejemplo si nosotros le decimos que compile para Node o Electron o cualquiera de los que hay aquí él se va a encargar de agregar las dependencias que hagan falta para que funcione nuestro proyecto en web o en Node es decir por ejemplo si nosotros usamos file system solo podemos usar en Node no podemos usarlo en web no funcionaría pero si por defecto nuestro target está en web nos va a decir ¿qué estás haciendo aquí? porque él también va a intentar hacer un fallback pero no va a poder hacerlo porque eso es imposible entonces no va a poder y por ejemplo y a lo mejor muchas veces la gente puede decir si estoy haciendo yo que sé un cvc rendering y quiero leer un archivo porque es mi index para poder mandarlo pero esta mierda se queja y puede ser porque el Tati esté mal especificado ahora creo que webba se queja mejor porque antes se quejaba y no sabía lo que era tienes que buscar en Google pero parece que se está quejando mejor y es más fácil pero yo voy explicando pequeños conceptos por si os topáis que sepáis que están aquí porque si no no volveremos locos y este que creo que todo el mundo ya usa y conoce a lo mejor lo ha usado y ni lo ha toqueteado que es el tema de poder reemplazar módulos en caliente esto lo típico nosotros cogemos estamos trabajando con webpack estamos editando el archivo como hemos visto antes tenemos el watch pero claro si usa el watch toca hacer f5 en la web y cuando se compile porque eso va a ser antes no lo vas a tener el cambio y una vez que se compile ya podría haber el cambio pero claro perdería todo mi flujo si estoy usando por ejemplo Redax o algo que maneje mi estado de aplicación siempre lo perdería entonces el hold module de replacement lo que hace es justamente eso que podamos creo que aquí tengo una aquí podamos actualizar la aplicación en tiempo real sin tener que hacer un sin tener que actualizar la página web sería básicamente no sé por qué se esto es bueno esto es bueno obviamente nos facilita mucho el desarrollo pero esto también lo que hace es que nosotros sin darnos cuenta nos cambie la web sin tener que hacer nada nosotros estamos por ejemplo escribiendo incluso CSS cambiamos un color y vemos pum el color ha cambiado sin tener que hacer nada incluso si tenemos la consola abierta nos sale un mensaje de hey espera un momento porque estamos recompilando tu aplicación y cuando se haya recompilado podemos ver o saberán los cambios y cuando se recompile te saldrá la ventana en plan de mira hemos cambiado todos estos módulos tenemos reemplazado pum y verás que se cambian todos al momento si hay un módulo que no se puede cambiar te avisará también web para que diga hey mira este módulo no lo he podido reemplazar por y te tira el fallo muchas veces no sabremos qué es pero pero está ahí y lo que estaba explicando antes las modificaciones CSS y JS son instantáneas es como si cogiéramos el inspector cambiáramos el color lo mismo como si fuéramos a debuguear y cambiáramos la variación del entorno veíamos que todo cambia al instante y para poder lograr esto tenemos que instalar el webpack de observer que es el que nos provee de esta maravilla porque yo creo que sin trabajar sin esto es un poco tirarte por la cabeza es un poco raro sobre todo cuando trabajamos en web entonces esto es súper sencillo nosotros instalamos webpack de observer en la configuración de nuestro webpack le ponemos nuestro content bus en plan de dónde va a ir todo nuestro o sea dónde está todo nuestro contenido por si pedimos un archivo que no esté podemos tener un estático ahí también y tenemos que cambiar nuestro script de lanzamiento antes usábamos webpack ahora usábamos webpack de server si le pones el guión open por lo que te hace te abre ya el navegador tiene un montón de configuración esto también o sea un montón tiene bastante configuración le podemos incluso poner un certificado si queremos porque muchas veces estás deseando facebook si no tienes HTTPS no te deja y un montón de cosas más que no se pueden también te provees un proxy por si quieres que tu endpoint barra grassql pase por webpack de server y lo reenvíe a otro también se podría hacer y tiene un montón de cositas más interesantes y entonces nos podría quedar un archivo demo puesto como por ejemplo este podemos tener otro npm start que lo que hace es pues mira plan desarrollo me abre el server y yo empiezo a trabajar que apie un archivo y sin hacer nada se me actualiza en mi aplicación y podemos también tener un archivo que haga webpack que lo vamos a usar como comando por si usamos inline o no usamos o tenemos una configuración más extra podríamos incluso buildear un comando de pre build que lo que hace es antes de ejecutar el npm run build producción por ejemplo ejecutar este comando y lo que haría es borrar nuestra carpeta para que el build que vaya a ser sea nuevo este es el comando de producción por ejemplo que lo que hace es ejecutar el comando de arriba y además le agrega el comando de producción esto con un único archivo sin tener varios porque como webpack la versión 4 ya nos provee de esos módulos sería mucho más sencillo también podríamos tener el típico common que tenemos y bueno esto cada uno como quiera esto es un poco un ejemplo y después lo mismo pero con el modo de desarrollo y esto lo que estaba un poco explicando al final y es que webpack también soporta varias configuraciones al mismo tiempo podemos tener nuestro webpack.config que he explicado antes le estábamos exportando antes una configuración también le podemos exportar varias configuraciones en un array y él va a ejecutar esas configuraciones a la vez eso sí entre ellas no se pueden hablar cada una es independiente de la suya pero por ejemplo pueden tirar todo del mismo archivo es decir si yo modifico si estoy probando el server cd rendering y modifico yo que sé una vista que está rota y o le agrego un color o lo cambio se me va a compilar para los dos lados para mi spa y para mi ssr donde tendría como he explicado antes en el spa todos los archivos disponibles y en ssr tendríamos a mejor el otro server que ajustaremos con node también disponible y bueno esto creo que es todo y creo que llegó a tiempo me quedan diez minutos o quince porque si no no llegaba y nada si tenéis alguna pregunta me preguntáis y intentaré resolverla intentaré explicar como he explicado al principio un poco los conceptos y todo lo que hay no quiero profundizar mucho porque es bastante y a lo mejor os aburrís aquí quiero que sepáis un poco creo que se puede usar el potencial que tiene y que después también probéis por vuestra cuenta os pegáis contra la pared y veáis un poco los típicos fallos que pueden haber ¿alguna pregunta? oh, ya estamos tú no a ver, habría que ver la complejidad en la que lo tienes en webpack 1 pero migrar en webpack 1 o webpack 1 suele ser no complicado no suele ser no complicado habría que ver la complejidad que tienes si tienes un montón de plugins y de cosas que también están outdated pues están medio rip pero si no lo que hice yo yo cuando emigré puse webpack 4 lo inicié te dará mil fallos y vas cambiando un poco vas caminando y quitando un poco por ahí lo que tienes que dar cuenta es que te ofrece webpack 4 en comparación a la versión antigua porque por ejemplo a lo mejor estás usando un plugin que ya te probé webpack 4 de por sí con el tema del mode y estaría sobreescribiendo algo o poniendo algo que no iría pero sí no creo que sea difícil se puede es posible si ¿sí? si una forma de no es una forma de necesidad dinámica en la que yo pueda importar que todos los módulos por ejemplo que tengan un cierto nombre que necesita un cierto presunto o sea que quieres tratar unos archivos que están en un pack agres en uno de los módulos exactamente, por ejemplo un ejemplo por ejemplo de Firebook ah sí a ver, sí, sí utilizar de Firebook para encontrar todos los módulos en el .story y .j normalmente para evitar problemas de rendimiento va a ser una carpeta aparte de story pero el problema de módulos en el .story es que si las stories estuvieran por ejemplo en partes del código distintas de las stories se vuelve muy pesado a la hora de resolver el manual porque entre incluso dentro de todos los módulos no te permite discriminar es muy limitado bueno, no sé si va muy bien un poco la pregunta por ahí pero tú por ejemplo en Webpack incluso como he explicado antes puedes usar el tema de resolve para resolver los archivos también tienes el exclude el exclude puedes decirle mira pues excluyeme normalmente se suele hacer que te excluya todo de los no de módulos porque claro tú puedes configurar Babel para que te coja todos los JS pero también te va a coger todos los JS de turno de módulos y tú no quieres compilar algo ya está compilado y entonces tú puedes decir en plan de mira quiero que me cojas todos los JS pero excluyeme la carpeta no de módulos esta ni la toques no sé si va por ahí tu tema porque no sé muy bien la pregunta que me quieres hacer ¿por qué querías discriminar por preguntar? ah y tú estás diciendo que si te incluye todo el paquete tendría que haber mejor contigo si crees luego os hablamos porque estoy un poco ahora que si no sé sí, sí eso que está explicando yo pero luego sí que lo vemos porque ahora mismo no sabría no sé si es que no te estoy entendiendo o no sabría muy bien cómo resolver la duda dime una pregunta un poco más básica dime si te gusta el webpack para compilar todo tu JS en un solo fichero ¿es fácil de configurar para cuando salga o se migra de TTP2 que es más positivo con secciones en paralelo que en solo una? sí, o sea, lo que he explicado sí, o sea, lo que he explicado te refiero es que si puedes mirar de tener un único archivo va a tener varios sí, sí o sea, es súper sencillo de hecho la versión 4 lo hicieron mucho más sencillo y tiene los cache groups en los que tú le puedes especificar en plan de mira, divívemelo hasta un máximo de X dependencias o de X tamaño o incluso tú si conoces tu código puedes decirle hey, mira esta ruta me la separas esta ruta me la separas ¿sabes? tú puedes hacer diferentes cache groups o sea, es sencillo se puede hacer ¿alguna pregunta más? me sobra tiempo y todo Guardian he me me me